Y si, hay un periodo en el que los padres quedamos con el tiempo huérfanos de nuestros propios hijos. Los chicos crecen, independientemente de nosotros. Van creciendo como árboles que hablan, como pájaros que se mandan a volar. No le piden permiso a la vida, crecen. Crecen haciendo lío, crecen arrogantes, lo desafían todo. Pero no es que crecen un poquito cada día, crecen de repente, cuando te quisiste dar cuenta. Cuando te quisiste acordar, se sientan al lado tuyo y con una naturalidad increíble, te dicen algo que indica que esa cosa chiquitita con pañales, ya, no usa pañales hace rato. ¿Cuándo creció? Que no nos dimos cuenta. ¿Cuándo aprendió a andar en bicicleta? ¿Cuándo dejó de usarla la bicicleta? Y los cumpleaños infantiles donde lo llevábamos, los juguitos en el pelotero, en la arena, en el plarenero de la plaza. Y ahora estás ahí, en la puerta de la disco, no solo esperando que crezca, sino que aparezca. Y ahí están los hijos entre hamburguesas y gaseosas en las esquinas, con el uniforme de su generación, esos morrales, las mochilas pesadas en los hombros. Y ahí estás vos ya con algunas canas, ¿no? Que encima parecieron temprano. Y ellos son nuestros hijos, que amamos sobre todas las cosas. O sea, buenas noticias, malas noticias, cosechas de paz, dictadura, gobiernos civiles. Ese amor no cambia nunca. Ellos crecieron amaestrados, mirando, aprendiendo de vos, con tus errores y tus aciertos. Casi todo lo aprendieron de vos, mirándote a vos. Y aprendieron mucho de los errores. Ellos van a tratar de no repetirlos. No hay vuelta que darle. La vida es así. Hay un momento que los padres nos empezamos a quedar huérfanos de los hijos. No vamos a ir más al arenero, nunca más. Ni al pelotero. Ni a buscarle la hamburguesa con doble ración de papa. Ni a buscarlos a la puerta del boliche. Ya está. Ya no los llevamos más a piano, a fútbol, a ballet, a natación. Por ahí te darían ganas un sábado a la mañana de volver a llevarlo o a llevarla. Pero ya están grandes. Salieron del asiento de atrás y ya tomaron el volante de sus propias vidas. Y por ahí te puede pasar que pensás que deberías haber ido más a mirarlo dormir a su camita para oír su alma respirando confidencias entre la sábana de la infancia, esa sábana con dibujitos. O deberías haber ido más a acomodarle ese cubre cama con los escudos de fútbol. O a pegarle bien la ficha en la pared. Crecieron a veces sin que agotaras con ellos todo el afecto. Te quedó guardado. El campito, la playa, las navidades, las pascuas, la piretita. Ahora están solo en fotos. Sí, es verdad, había peleas en el auto por quién bajaba la ventana, quién la subía, si la música estaba fuerte, qué había que poner en el estéreo. Llega un momento que para los chicos viajar con los padres era un esfuerzo, un sufrimiento. Empezaron a priorizar a sus amigos, a su noviecita, a su noviecito. Y así fue que los padres fueron quedando exiliados de los hijos. Ahí tienen la soledad que tanto habían deseado cuando los pibes rompían las pelotas. Llega el momento en el cual solo los mirás de lejos. Deseando que elijan lo mejor posible, la felicidad, y que conquisten el mundo de la forma más sana posible. Hay que esperar. En cualquier momento te van a dar nietos, cuando te parezca mentira vas a decir ¡Yo abuelo, yo abuela! Y ahí te va a llegar con el nieto la hora del cariño tranquilo, sin responsabilidad, la picardía que no ejerciste con tus propios hijos. Por eso los abuelos son tan desmesurados y distribuyen el cariño de forma incontrolable. Disfrutan en serio. Los nietos, para ellos, son la última oportunidad de reeditar el afecto que faltó, a veces un poquito más para sus propios hijos, porque aparte había el laburo, las responsabilidades, las vacunas. Por eso es necesario ahora, de grandes, hacer algunas cosas adicionales. Es así. Los seres humanos dicen que solo aprendemos a ser hijos después de ser padres. Solo aprendemos a ser padres después de ser abuelos. En fin, pareciera que solo aprendemos a vivir después que la vida tuvo que pasar. Diez y veintiséis. Esto lo trajo el Maestro Zen. Démonos cuenta tiempo, anciano. Sí.